...de Galia y de Rubén, hijos modernos. Crie y eduque hijos, uno los engendra, trabaja y se sacrifica por ellos. ¿Para qué? Para llenar una aspiración dentro de las posibilidades de cada quien. El destino juega con los planes que uno como padre tiene para sus hijos. Después de todo, ¿quién es uno para negarles la felicidad? Mi hija Zaitl y Mota el Sastre se casaron. Ahí usted va a decir que para entender la realidad, tuve que ver en sueño a mi abuela Zaitl, que en paz descanse, venir del otro mundo a felicitarme por el compromiso de mi hija. La pareja, gracias a Dios, vive feliz y contenta. Y si les preguntan, dirán que no podría irles mejor. ¡Ah! ¡Echale, Orión! ¡Ah! ¡Echale, Orión! ¡Ah! ¡Echale, Orión! ¡Ah! ¡Echale, Orión! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!